Hola, 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 buenas tardes, hoy sí son tardes, les pido una disculpa porque tuvimos que cambiar el horario por un imprevisto, no mío, pero aquí estamos para ustedes, y como que de lo ofrecido es deuda, me pillaron pezuñas, aquí están las pezuñas, obvio las trajimos adelantadas porque un proceso de cocción es bastante largo. Y hoy por hoy vamos a preparar lo que teníamos programado, les voy a indicar el paso a paso rápidamente de lo que es el SIC, que normalmente se hace aquí en Yucatán de Venado, pero pues o está muy costoso o está en extinción y están protegidos, entonces preferimos hacer un SIC de res, que igual en la casa lo pueden hacer de pollo, lo pueden hacer de puerco, de lo que tengan en casa, la cosa es que lo hagan en familia y lo disfruten. Bien, y pues yo quiero decirles que necesito que me sigan mandando sugerencias de lo que quieran que yo les cocine, la próxima semana es solamente postres, yo voy a hacer buñuelos y viene una invitada, una amiga que se llama Claudia, que tiene su negocito que se llama Sabro Osito, que tienen un oso precioso ahí, y ella va a traer creo que un pay de limón, un pay de limón se va a hacer aquí para ustedes, y lo único que tienen que hacer es que en el transcurso de la semana le manden las recetas para que tengan todos los ingredientes en casa y puedan trabajar o podamos trabajar juntas al mismo tiempo. Ya chicos, ya estamos, ¿ya? Bueno, pues como hoy vamos a hacer dos guisos y mi tiempo es limitado, me traje de invitada a mi hija, le pedí a favor que me venga a ayudar, ella es Anel Monforte, ¡bravo para Anelita! Frondosa y sabrosa como su madre, no lo roba, lo hereda. Bueno, pues Anel va a ser la encargada de picar la traje para que picotee todo lo que haya que picar porque mamá Jenny no va a tener todo el tiempo. Entonces, aquí está la carne de res, necesito que por favor chequen esto, esto se puso a cocer, véanlo bien, tenía suficiente caldo, el caldo llegaba hasta aquí, ¿ok? Esta es carne de res, es lo que es la falda de res o lomo de res, se pide para deshebrar, esta carne maravillosa la consiguen con el gran jefe, ahí está, nuestro gran jefe, este es su logotipo y necesito que le pongan mucho cariño, lleva suficiente agua, la puse a cocer la verdad dos horas porque no quise correr riesgo de que quedara dura la carne y para poner a cocer la carne van a ponerle uno ajo asado, hojitas de orégano, pimienta, sal al gusto, aquí están las hojitas de laurel, es sal, pimienta, orégano, ajo asado, es todo y suficiente agua, dos horas, dos horas las ponen a cocer y ese es el gran resultado que tenemos, aquí vamos a sacar la carne, donde ahorita en un momentito más, es increíble, increíble, ese caldo lo pueden luego colar y le sirve a los chamacos su taza de caldo con su rábano y cilantro picadito y unas tostaditas, eso es todo, queda hiper mega delicioso, pues aquí ya está ahorita Anelita ya tiene las manos limpiecitas, ahí te la hago, miren, se está desbaratando, qué rico vamos a desmenuzar esta carne, si quieres desmenuzar la carne primero Anel aquí en ese bol la podemos poner, tú trabajas en esta tabla, en esta área bueno, en lo que Anel desmenuza la carne, que la puedo ayudar igual yo creo que vamos a ver lo de las pezuñas, las pezuñas, como no lo teníamos contemplado como un guiso para hoy, pero ese es un plus para ustedes, porque mamageniza para complacerlas piden pezuñas, pezuñas les doy, porque no me piden que vengan unos muchachos preciosos a bailarlos, a que yo le diga a la empresa que nos pongan un atractivo visual aquí atrás pero bueno, hasta que lo pidan ustedes, bien, aquí tenemos cuatro, ocho pedazos de pezuña ok, se cocinan por tres, tres, tres horas, tres horas y también se ponen a cocer con orégano, pimienta y sal y una cabecita de ajo, así se ponen a cocer con suficiente agua tres horas, tres horas, pueden poner flama alta y cuando ya sirviendo profundamente bien lo dejan a flama media para que ahorremos un poquito de gas, pero son tres horas de cocción y lo pueden hacer. ¿Qué se hace después de esto? Vamos a agarrar nuestras pezuñitas, las vamos a escurrir divinamente bien, porque necesitamos que descarguen todo el agua para que no nos salpiquen, no pringuen a la hora de freírlas y lo que prosigue después de esto, que tengan sus manitas muy bien secas, van a agarrar el harina y así tal como lo van a ver ahorita, agarran una pezuñita, la van a pasar aquí en harina, vean que la harina entre en todos lados, viene empalmadita de harina, vean, todo, todo debe tener harina para que no salpique, ojalá, bueno en la casa lo hago y no me pringue, esperemos que no me deje mal, acá como los chiquitos que dicen que se portan muy bien y ahorita hacen un santo problema en la calle. Vamos a dejarlas muy, muy bien enharinadas, así divinamente bien y ahorita les voy a enseñar cómo vamos a preparar su merenguito, que todo mundo sabe hacer merengue y la que no ahorita lo va a aprender, ok, ya tenemos la batidora a mano, las vamos a dejar muy bien, así enharcizadas con su harinita, mientras Andel desmenuza la carne. Vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo, ya que termine de hacer esto con la harina, vamos a poner a hervir el aceite porque eso sí tiene que estar hirviendo para la hora de freír y preparamos un traje con papel absorbente o de preferencia estos, este cajeto le lo puse, mi papelito, mi rollito, los traje de la casa de hecho. Bueno, ya preparamos todo esto, malo y sí me lo tragué. Bueno, esto ya está, aquí tenemos nuestros otros ocho pedacitos de harina, esa harina nos va a servir, vamos a dejar un poco para ahorita que yo empiece a batir, ahí está acá el papel que estoy abloteando, ok, eso ya nos puede servir, tiene agua y aquí, aquí, estos moldecitos, cualquiera, ahora es un plato en la casa, lo importante es que tenga papel para que aquí absorba y suelte el exceso de grasa a la hora que se fría, van a ver qué hermosas quedan. Ya las estoy saboreando. Bueno, esto lo voy a poner aquí y ahorita vamos a prender esto, necesitamos que echemos nuestro aceitito a hervir, así a fuego alto, aquí acuérdate que la temperatura es más elevada porque son quemadores industriales, se cocina más rápido, entonces lo que voy a hacer ahorita voy a echar todo ese litro de aceite para que empiece a hervir. A mí en lo personal les voy a decir un secreto que tengo yo, para que tenga sabor y ese aceite, pues nuestras pezuñas tengan otro mejor sabor además, no se va a llevar el litro, no lo necesitan, no están muy grandes las pezuñas, están perfectas de tamaño, para la necesidad de la casa, que nos toquen las dos pedacitos. Bueno, si me puedo comer tres, me como tres. Yo señores, cuando tiro a freír algo, le echo sus diendecitos de ajo. Ok, sin pelar así con la cascarita. Y ahorita voy a preparar, permíteme limpio esto. Vamos a preparar nuestro huevito batido. Mi pantalón va a quedar divino hoy. Bueno, ahora ya está eso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a preparar nuestro huevo. Aquí vamos a poner puras claras. Puras claras. Y aquí vamos a poner la yema. Lo abrimos con mucho cuidado, el huevo. Ahí se fue un pedazo de cáscara. Eso no se come. Quítenla. Es el crocante. Es el crocante de la pezuña. Bueno, ahí va. Vamos a utilizar unos seis huevos. Ok. Les vamos. Es importante que no se rompa la yema, señores. Porque si no, ya no levanta el merengue. Ahí está. Eso no se desperdicia. Se le pone después. Ahorita les voy a mostrar cómo, cuándo y por qué. Es sumamente fácil. Y esa es una comida económica y deliciosa. De los mejores precios solamente con nuestro, el gran jefe. Tenemos más de 30 sucursales en el aquí en el estado, en Yucatán. Siempre deben tener una cerca de su casa. Así que es nada más cuestión de averiguar. Ir a comprar y chequen precios. Y van a ver que los precios y la calidad solamente con el jefe. Ahorita que me des jet, quiero ese energizante que está allá. Bueno, no he refrigerado alguno, sí, ¿verdad? Bicola. Bicola. Eso no puede faltar en otros hogares. Y tienen esa de fruta, ese, ¿cómo se llama? Citrus. Para los jóvenes, para los, 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 los niños de la casa. Yo, ¿qué dos huevos? Ya metimos cinco. Voy a meter uno más. Yo creo que con esos seis nos alcanza perfectamente. Y está sonando mi teléfono, pero lo lamento. No le puedo contestar a nadie. Estoy ahorita solamente para ustedes. Ojalá. Yo ni a rasca perro llego. A ver, ya hicimos esto. Ahorita vamos a batir. Ok. Pensé que era cáscara, no es cáscara. Vamos a ocupar un poquito de sal. Aquí. Aquí y la harina está acá. ¿Puedes venir, por favor, amigo? Vamos a preparar nuestra batidora. Ok. Aquí está. Le ponemos las aspas. ¿Cuántos minutos llevamos? Ay, madre. No quiere entrar. Dentro. Ok. Está perfecto. Ahora véanlo. Ahí está. Vamos a empezar a batir. Velocidad máxima. Y que se empiece a hacer ese merenguito. Todo lo que se puede hacer merengue. Anel, acércame las yemas, hija, por favor. No. Bájale la flama. Así, así. Dame las yemas. Anel, dame las yemas. Esto, una vez que ya se bien formadito el merengue, vamos a esperar un poquito más. Esto es la fuerza de la batidora. Vean cómo va subiendo. No tiene que ser merengue, merengue, merengue y todo así porque no vamos a hacer un pastel. Ok. Ya que ya está esto así, ahora vamos a echar nuestras yemas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Recuerden que las yemas son saladas. Entonces, en fin, sal, lleva una pizca de sal, nada más. Ok. Y le vamos a poner igual, uno, dos, viene siendo como tres cucharadas o tres puñitos de harina. Nada más para que agarre el cuerpo. Y ahorita que se pongan a freír, van a ver qué hermosas se ponen. Listo. Este arroz ya se coció con las pezuñas. Van a ver la maravilla. Van a ver la maravilla de hacer pezuñas. Necesito, por favor, wow, corazón, que te acerques. Yo creo que aquí, ahí, tienes ángulo para ver esto. Ahí va. Ya. Recuerden que está muy bien, vamos a volver por cualquier cosa. Si ven que tiene humedad, afócame aquí. Esta es agüita, mira, vean cómo le empieza a chupar la harina. Entonces, como ya hizo agua, ya la soltó, le damos una pasadita más. Ok. Le pueden descargar el exceso de harina, vean que casi no suelta nada y se pasa aquí. Listo. Eso es todo, señores. Y viene a la olla. Que descargue un poquito el huevito. Ok. Y vean esta hermosura, véanlo, véanlo, ahí va. Una, dos, tres. Ahí está. Vean, vean qué hermoso se está friendo. Exquisito, la verdad. Aquí nos cabe otro pedacito. La voy a pasar aquí a la harina. Nuevamente. No está pringando absolutamente nada. Desen cuenta en todos lados, todo el mundo. Le tiene miedo a las pezuñas que porque pringan, claro, no las pasan en harina. ¿Cómo vamos, Anel? Excelente. Ok. Ahora, Anel, por favor, con esa carne que tengas desmenuzada. Vamos a, espérate, no le llegó. Ahí. Ahí está. Ya tenemos dos pezuñitas. Vamos a volver a darle una selladita. Le descargamos todo esto y venga para acá. Que se doren bonito. Sumamente rápido. Ahorita vamos a preparar la cebollita. Hay que picar rábano, hija, con eso. Quita la mitad de la carne un tanto ya para que podamos poner ahí el rábano, cilantro, todo lo que lleva. Ahorita no los comemos, no te preocupes. El privilegio de eso es que tú lo cocinas, tú lo comes. Vamos a virar esta, que ya está casi dorada. Ok. Ok. Lo voy a lavar tu mano. Poner aquí esto. Esto. Tengo unas pinzas ahí de la cocina, Anel. Son chicas, pero hay pinzas allá. Aguas quiere pringar. Y si eso pringa, todos salimos corriendo. No debe de pringar. Me jacté de decirlo. Andale. Ahora, ¿cuántos minutos quedan? ¿Ah? Veintiséis. Veintiséis, bien. Bien. Ahora pica rábano. Chiquitita, ¿verdad? Sí, normal. Lo que puedas, lo vas echando ya. Aquí tenemos la naranja agria. Señores, nuestras pezuñas ya van a empezar a salir. Aquí va la primera. Vean esta belleza. Aquí va la segunda. Aquí va la tercera. Ok. Seguimos poniendo aquí ninguna metida. Vamos a meter más pezuñitas. Porque hoy sí. No lo van a creer. Pero todos están esperando las pezuñas. Todos quieren comer pezuñas. Si no tiene agua donde pringar, no va a pringar. Vamos a bajar un poquito la flama. Así. Fuego medio. Porque se está cocinando muy rápido esto. Por la temperatura del aceite. Vamos a quitarle este pedazo de ajo que ya se chamusqueó. Y aquí está. Uno más. ¡Uy! Ahí está. Otro más de pezuñita. Esta la vamos a poner boca abajo. Para que se dore. Vamos a sacar esos ajitos. Hicieron su función. Órale pues. El chiste está en la harina. Acuérdense. Para que no tenga humedad y no vaya a estar pringando. Todavía sí ha estado pringando un poquito. Ya vieron. Yo a veces las cocino un día antes. Las saco en la tarde o noche. Las pongo en la harina. Las meto en el refri. Y al otro día las saco del refri. Ya soltaron toda su agua. Está la harina húmeda. Así. Y las vuelvo a en la harina. Y ya solo las capeo de una vez. Tenemos que buscar la mejor forma de cocinar. Que sea práctico para todos. Y que no tengamos ese pequeño incidente de la pringadera. Ok. Aquí el rabanito ya se está picando divinamente bien. Pueden checarlo. Véanlo. Ok. Esta la voy a virar. Esta la voy a virar también. Y nos queda una pezuñita. Ahí hay cinco, seis, siete y ocho. Usted que yo saque una más. Y con eso le pican hierba. Bueno, es unas tortas de huevo brutales. Riquísimas. Guay, sí. Con su habanerito. Agarran su salsita. Ahora sí la de habanero. Esta la de esta. Diablillo habanero. No, 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 no. Hoy vas a ver, diablillo. Hoy vas a ver el diablillo que hay en mí. Esta ya está. Así ya tenemos. Vamos a virar esta para acá. Metemos esta última. Aquí. Listo. No se hable más. Miren esas. Hagan sorte de huevo, de veras. Para esa cantidad que hicimos que son tamaños de porción personal podemos utilizar hasta cuatro huevos. Con cuatro blanquitos sacan ocho pedazos que vienen siendo el equivalente a dos pezuñas. Ok. De dos pezuñas salieron ocho pedazos. Yo les recomiendo que las hagan así en cuartitos o a la mitad. Enteras no. Por favor. Ok. Ahorita que terminemos esta me voy a preparar voy a preparar la cebollita de esta. Wow. Ya está esto. Qué rico. No se hable más. La última. La última. Y nos vamos pero a terminar para que nos dé tiempo de comer y ustedes lo puedan disfrutar en casa. ¿Cuántos años se quedaron? Oye. No es la primera vez que capeo. Hasta la chef vete y me felicitó. Por cierto. Por cierto. Necesito pedirles de favor que estén pendientes del asilo de ancianos agape que por favor nos apoyen pueden llevar arroz, frijol, azúcar, pezuñas lo que quieran ahí se les cocino y otro día me pillaron chicharra más lindos. No lo podía creer pero no saben con qué gusto lo comieron. Así de rábano más rábano. Yo creo que sí los abuelitos disfrutan mucho en el asilo lo que son las galletitas, leche entera, leche light y si se ve abuelitos cabezas ya no pueden comer de manera plena como cualquier adulto como tú como yo se agradece demasiado si les pueden llevar en chubo si les pueden llevar pañales cosas que les sean fáciles y mi mamá y una seguidora pues de repente estamos tratando de estar un poco más próximos a las necesidades del asilo y si nos damos un saludo es difícil sobre todo que hay muchos abuelitos que están en el desemparo y el único no tiene familia no tiene absolutamente nadie en este mundo más que esa última estancia que los recibió con mucho amor y que estamos seguros que con la ayuda de ustedes van a poder salir adelante. Muchos de los viejitos de ayer eran en situación de calle muchos, es más hay gente de progreso que está ahí que las han levantado por el por el por el y han llegado ahí entonces pero no crean que porque el gobierno lo levantó el gobierno cojina no señores para que el gobierno pueda pagar o apoyar hace falta mucha documentación que no se tiene en el asilo y es muy costoso ¿le viste cebolla eso? no es lo que me indica así que se me indica pica esa pica con ese pedazo de cebolla sin cuadritos esas tienen julianas porque es para para eso nena ¿me regalas agua? ¿de ahí porfa? porfa porfa esto ya está eso ya no va a servir ¿cuántos minutos nos quedan? aquí aquí hay tiempo ok estas son las cebollitas en julianas para las pezuñas ahorita las vamos a enjuagar para desplemar un poquito y vamos a echarle naranja agria esta es agua purificada yo prefiero de la llave pero bueno ok ahí las voy a aquí a desplemar un poco con un poquito de sal y las hacemos así medio yach sin apretarlas tanto para que suelte toda su flemita todo su zumo dijéramos ok ya está con un poquito de sal se enjuagan y se le tira el exceso de agua ya está vean ¿qué te pasó? ay madre celosa y es mucha honra ¿no? es mucha honra ahí está ahora le ponemos otro poquito de sal le voy a echar un poquito de naranja ok porque esa naranja que quieres para ahí échalo ya mamita ok ya adelantamos el proceso aquí ya pueden checar ¿les da la carne molida? carne molida perdón la carne deshebrada rábano la cebolla morada es media cebolla morada fueron algunos queda más carne para preparar pero por cuestiones de tiempo vamos a preparar eso rápidamente para ustedes y lo pueden la cebolla es opcional hay gente que no le gusta la cebolla pues que no le pongan cebolla pero legalmente si lo lleva y tiene más sabor la roja que la blanca es igual al gusto eso está previamente desinfectado picotellalo y lo echamos y a esto le voy a poner meramente una pizquita de sal porque la carne ya está muy bien sazonada y condimentada ok le vamos a poner una poca de pimienta y vamos a echar la naranja y la vamos revolviendo toda toda es toda ok le pueden echar más naranja si quieren no les he ponido demasiado para que no se me vaya a aguar eso es al gusto le pueden picar habanero si quieren quieren que le piquemos habanero que me comenten come picante tú pícale dos habaderos a ver ahí en la bolsa verde vamos le vamos a quitar el corazón pero bueno no no y sabes que no Anel para que no te enchiles las llevas de tus dedos y luego te agarras este hermoso rostro tenemos a Gary que nos salva la vida claro ahí en el micro está la tortilla mamita pásamelas pásamelas no me van a creer señores que en el micro son las tortillas no lo van a creer ya casi terminamos pero saben que es lo más hermoso que vamos a comer ahorita vamos rápidamente a limpiar eso dejamos ayúdame estoy limpiando yo igual no solo tú ay así de revoltoja tenía que ser porque yo porque yo y si yo lo vine a picar pues ya picaste chula pero hay que picar ahora así de que picas y comes vamos a limpiar porque necesito 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 realmente que vean ay que hermoso lo rico que queda esto una revoltita así le pueden poner mucho más rábaro más cilantro me explico con medio kilo de carne esto es como medio kilo le rinde un montón legalmente así se come no lleva nada más que eso vamos a quitar esto eso solo se queda eso eso y eso ok no 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 me quieras aquí enredar aquí con la gente porque le dije anél chame la mano porque son dos guisos y no voy a poder no quiero dejar más a la gente que me quede media cocinada si voy me dijo ay está sabía lo que venía así es ahora vamos a hacer esto fantástico y hermoso miren esto prestenme un cuchillito ya de qué lado quieren que yo agarre para que vean cómo se despedaza vamos a agarrar esta que está doradita vamos legalmente trajiste otra ¿verdad? ¿te traje un tenedor o cuchillo? sí por favor esto se sirve así 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 de sencillito y ya no lleva nada más que esto eso es todo estas son las besoñas capilladas ahorita la voy a cortar para que vean ustedes cómo se desbarata de cocido de que está muy bien cocida tres horas de cocimiento por favor no antes y la dejan tapada está bien está bien chula ay abre un chile de esos así amiga ¿ah? ¿cuándo le quito? sí pero el que considera es que pique más energétame así necesito algo tengo sed mi boca pide sed bueno ándale no hay ninguno helado ¿verdad? aunque sea ese ¿ah? helado hay que mira vamos a brindar como si fuera aquí nuestro planter punch un energizante porque después de cocinar uno pierde mucha energía a ver el citrus ¿tú ese? yo este ay no una que está cocinando se cansa ¿cuántos llevo nos quedan? ay qué rico ¿sabes qué? me gusta bueno no está dulce chula salud provecho en casa espero que lo estén disfrutando espero lo estén disfrutando ahora esto se puede servir así en taquitos que es lo más recomendable ay miren esta belleza otro chilito aquí está chilito aquí está chilito ¿quién quiere chilito? yo ahí está tres taquitos deliciosa nuestra salsa así y ay voy a cortar la pezuña es más ni debería agarrar cubiertos solo para que vean miren vean 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 como se despedaza no estoy de madre bueno es una marrana ¿verdad? porque ya se murió ¿verdad? en verdad se los digo lo siento le falta ponerle pica ay voy eso eso iba a hacer pero voy a hacer un taco le falta algo chile no sé sabemos mucho que te hace falta chile no si yo ya están conmigo en la casa tengo un montón tengo toda la variedad de chiles cuidecito si me di cuenta pero no te estoy haciendo caso que es diferente cómete un taquito cómete un taquito de eso en serio de veras está miren suavecita la carne le ponemos su cebollita curtida así échale con ganas sin miedo yo soy como picante que me importa que me pique ¿verdad que está rico? chicos provecho esa de zanahoria está brutal a ver la probamos ¿quién dice yo? o van a esperarnos al aire para que se vengan a atascar ay que rico está les prometo de que ocho días buñuelos yo los voy a hacer es un arte hacer buñuelos que eran soplados bonitos y un pie de limón si quieren algún guiso para la segunda temporada empiecen y se van a mandar sus sugerencias lo que quieran si me piden uno relleno negro les aclaro tengo que traer muchas cosas avanzadas cocinadas porque yo aso toda la carne al carbón y la leña entonces esta esa es mi especialidad comer la mía es cocinar y comer piénselo y nos comparten que quieren cocinar yo lo hago pues ¿cuántos minutos nos quedan? vamos a darle las gracias al Instituto de Gastronomía de Mérida una magnífica escuela que tiene instalaciones de primera todas nuevecitas y aquí estamos cocinando aquí será igual nuestra segunda temporada y a nuestro el gran jefe que manejamos huevo pollo res y cerdo recuerden que hay más de 30 sucursales 30 sucursales en todo el estado busquen a que le quede más cerca ahí están los teléfonos y tenemos redes sociales igual en Facebook distribuidor de carnes el jefe jefe Vicola muchas gracias te amo Vicola espectacular de veras y a nuestras famosas y los condimentos Garin todas esas salsas de chile deliciosas ahora sí vamos a ocupar la vainilla para cocinar el próximo martes nuestro gran y delicioso achiote y por supuesto nuestra maravillosa azúcar clave y los aderezos que tenemos para nuestras ensaladas mamá Jenny les ama nos vemos la próxima semana muchísimas gracias aquí me despido junto con mi hija les amo gracias buenas tardes